Ahora voy a enseñar la palabra, ¿no? Digo, Dios te va a perdonar. Dios te avisaba de una cosa que está caminando, pero de un costo tan que tengo laga. De un costo tan que tengo vista, de seis bofata, de forma. Tengo bien de... Mi concepto de un costo normal, de un bien está así. No está a Cristo, pero no está a ganar años. No está a Cristo acá, años sin tu bendición para batizar. Años sin ángelar para guardar el batizador del poder del Espíritu Santo. Antes lo dicen, ay, está todo un Dios sótín. No es para nosotros, si viste lo que Dios quiere para nosotros, ángelar en plenitud, y viste lo cual, cuando nos encontramos, cuando nos acostumamos a nada, cuando nos agradezco a Dios, es como el laga. También emocionalmente, no está un poco difícil, pero todo es lo que el Señor quiere. Porque el Señor viene para cambiar nosotros.